Fue mágico Y ahora que no te tengo tan cerca como quiero yo Te busco entre las sombras que tengo a mi alrededor Que triste amar sin medida le causa una herida a mi corazón Me pides que te olvide y yo jamás lo haré Porque lo que yo siento no es una ilusión Es algo tan bonito que nació de los dos Esto es el resultado de una ilusión Me pides que te olvide y yo jamás lo haré Porque lo que yo siento no es una ilusión Es algo tan bonito que nació de los dos Esto es el resultado de una ilusión Y fue amor, amor del bueno lo que entregué sin condición Me pides que te olvide y yo jamás lo haré Porque lo que yo siento no es una ilusión Es algo tan bonito que nació de los dos Esto es el resultado de una ilusión Esto es el resultado de una ilusión Amor del bueno lo que entregué sin condición Amor del bueno lo que entregué sin condición Amor del bueno lo que entregué sin condición Amor del bueno lo que entregué sin condición